Bienvenidos a este espacio informativo justo cuando es tiempo, es momento, es hora de CENTE Noticias al Instante. Durante su quincuagésima sesión extraordinaria, el Consejo Nacional del CENTE aprobó para su difusión y distribución el reglamento para la elección de directivas seccionales mediante voto universal, libre, directo, secreto, personal e intransferible. Luego de una amplia discusión y análisis del documento, el secretario general, maestro Alfonso Cepeda Salas, celebró que se haya logrado el consenso en todos y cada uno de los términos y artículos del documento porque se da claridad de que la democracia es elegir con libertad y autonomía el destino sindical. Afirmó que con este reglamento, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación profundiza la democracia representativa y propositiva establecida en su estatuto y cumple con lo dispuesto en la ley laboral. El líder nacional del Magisterio aseguró también que el 2019 fue un año exitoso para el sindicato por los distintos logros alcanzados, entre los que destacó la basificación de más de 180.000 maestros y la resolución de más de 250.000 casos de rezago salarial. El reglamento para la elección de directivas seccionales está integrado por 84 artículos contenidos en 7 títulos, disposiciones generales, derecho a votar y ser votado, cargos de las directivas seccionales sindicales, autoridades electorales sindicales, proceso electoral, nulidades y medios de impugnación. Contiene además 5 artículos transitorios. La elaboración del documento fue mandatada en la 48ª Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional y expedido por instrucción de la 49ª Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Claudia de la Llave, Centenoticias.